Los evangelios darán la luz y la verdad llegará. El hombre deshermanado matará ciego hasta el día de la voz. El monstruo del espanto escapará ante la voz. Clase única mundial será el grito social, en el día de la voz. El niño nuevo habla del hombre interplanetario, del hombre materia y del hombre antimateria, del robot, de la nave voladora y de la misión de los seres astrales. Seres superiores misioneros de Dios. De Dios el creador, el que en constante ayuda acude al hombre que le ignora, que le olvida y hasta de aquel que pregonando va el disconformismo de la hora actual. Y la no existencia de otros mundos en gracia. El niño nuevo, es verdad. El joven nuevo, realidad de la hora, el que se abandona por ignorar y temer el mañana que le espera, el que proclama poseer sabiduría y se entrega a desnaturalizar todo, incluso su físico y a emitir canciones tal vez sin conceptos. Ese joven habla de mundos habitados, de seres en ellos con superior cultura, mas lo hace por exotismo y sin interés alguno. El joven nuevo busca en la búsqueda de un Dios imaginado por él, dentro del absurdo, dentro de omnubiladas conjeturas que no siente, mas impacta. Vive el joven nuevo en rebeldía, no verdad. Ya el retumbe de los siete truenos. Ya el humo de los siete humos. Ya el grito de los siete gritos. Ya el llorar de los siete llantos. Llegará la hora de las horas, y en su oscuridad, recibirá el choque del gran planeta. Trastocará así la tierra. Todo caerá. La deducción del niño nuevo será de sabio porque será en la sapiencia. Maranahata. Cristo. Evangelio. Segundo diluvio. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego. Paz y amor, emblema del trabajo y el amor a Dios. Paz es amor. Amor es paz. 2002. Cuando el mundo haya perdido su centro. El mundo hallará su centro. Verdad. Cristo. Terminada la grande prueba del caos en el caos. El mundo conocerá el amor en caridad y amor Cristo será en él. Y la paz será. Será en el 2002. Iglesia nueva. Conciliar. Música nueva. Negra. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el caos se dijo ayer y hoy llega el caos y llega Sion. La nueva fe será pregonada al final de los tiempos pero en diferentes formas. No habrá por ello confusión. Dios será. Arrepentimiento final en el final de la paz bajará a la castigada tierra en el final de finales y dirá. Feliz de aquel que empobreció en el final de los tiempos. Feliz de aquel que no conoció el trabajo y lo abrazó luego para subsistir. Feliz del que fue servido y debe servir, porque de él será el mañana del reino, porque de él será el premio de los premios, porque de él será la diestra del Señor y lo será así. En la hora rubia de la eterna paz. La playa del Urco en el Plata dará la nueva luz, y el mundo lo observará. Hacia el más allá irá el justo. Crisol de razas. Argentina. Cristo Rex. Nuevas corrientes de sangre feliz. El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio. La mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos, en reserva, y a los intelectuales. El hombre bullius, no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. El año 2000 luego del cataclismo conocerá esta norma nueva y el hombre animal se habrá dormido para siempre y la procreación así dará al ser humano sin pecado original. Caos. Seres alados viajan a los mundos, mensajeros son de Dios. Naves tripuladas desde planetas alejados bajan. Mensajeros son de Dios. Pájaros luminosos se acercan a los mundos en brumas. Mensajeros son de Dios. Ellos portan el mandato superior a los mundos habitados por seres opacos que miran. Atención debe prestárseles. El altiplano encierra verdades que saldrán a la luz en el final de los tiempos. Cuando los meridianos regresen. Allí se oculta la raza gigante. Las ideas en trabasón. Enredarán las ideas hasta la destrabasón. Será en la hora doce. Argentina. Aprestaros. El día de la mesa llega. Limpiad vuestras ropas. Humillad el carácter. Perdonad a la ofensa. Besad al que lloró. Atended al que sufre. Si tal hicieran, presto, presto seréis en la hora azul. En la hora del sol. Ya Cristo llega. El altiplano será respetado y perplejo. Mirará el caos pero la peste y las deformaciones atómicas allí producidas harán un lugar creíble pero increíble. Estudios mundiales, pero el mundo nada podrá ofrecer. Habrá oscurecido. Tres tiempos, más un tiempo después la luz. El hombre superior, consciente de la hora en la hora doce, predicará al niño que llega y el niño dirá con él. Es ya Jesús. Iglesia renovada. En la argentada paz el hombre hablará de Dios en las calles como al final de los tiempos, porque será en ellas regresado el pez y porque será en ellos la paloma de la palabra santa. Serán en la dimensión del divino ser. El pez surgirá triunfante en el 2002. Llega a la masacre, llega el renacer, llega a la fe. Nueva luz. Llegará el día en que las razas serán unidas en abrazos de paz y triunfo. El dolor entrará. Habrá muerte y el falso Cristo será castigado en su justo castigo, entonces será entonado el bien en el bien de bienes. Ya la hora doce es. Es en el cambio del cambio. Cambio. En el premio de los siete premios. En el final del final de finales. En el principio del principio, en principio. Porque, llegará el canto en luz. Porque llegarán los justos. Porque llegará el sol. Porque llegará el amor. Porque llegará. Jesús. Y todos verán a Cristo Jesús. Mariposas nuevas en el altiplano serán traídas por venusinos. El apocalipsis, llega el último sello. El justo dirá. La justicia es en los justos y los justos tornarán en las aguas. Nuevos cantares porque llegado será a ellos el sol. El niño nuevo, tomará conciencia al nacer, del mundo en su hora. Porque sabrá desde el día de su concepción, y porque traerá certeza de su deber misionero. Enseñar. Oh, qué espanto. Jamás viose lo que veréis. Muertos vivos y vivos muertos en común vivir. Naves voladoras del cosmos llegarán a la Tierra trayendo música y voz astral. Acercarán sus conciertos y consejos a satélites artificiales y vagos, será la década séptima. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra en el sacudimiento dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sud o llamado en el Alto Luna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. La Amnys. El bien cae y el bien dará el bien. Primavera será otoño. Después del caos. La ciencia ante su incapacidad, ante el misterio que le tiene y no ve, no reflexiona, que si nada ve, no debe negar como lo hace, todo lo inexplicable, lo ilógico, lo que según ella no puede ser, porque ella tiene en sus manos la verdad. La ciencia petulante dice, esto es, o esto no es. Ella es inapelable. Y a todo interrogante sonríe en pifías, convirtiéndose en inquisidora permanente, en tanto el mundo avanza en sucesos que ella tilda de insólitas locuras propias de ignorantes o alcoholizados. La ciencia sabrá un día, que todo es natural y es verdad en el camino de la realidad y la irrealidad, tangible a muchos, que saben que todos somos parte de algo que si bien no se palpa, existe. La ciencia sabrá un día y será en la hora doce. La tuna pinchosa del altiplano hablará del momento a llegar y alzará el espíritu en nueva colonia de paz. El demonio será al fin encadenado. El mundo así descansará de la enorme matanza. Indios verán a Dios y hablarán. Aves de alejados planetas traerán a la Tierra en el final de finales la enseñanza de una diferente civilidad. Ellas predicarán y entregarán una nueva tónica de fe al mundo, proporcionando el desarrollo telepático. El hombre será entonces en la cuarta dimensión. La masacre terminará con la abasón de las ideologías y llegará el hombre nuevo. El cambio comenzó en la hora diez. Mas será el cambio en el cambio del cambio, en la hora doce. Será en el principio, será Jesús. Llega a la civilización nueva. Jardines maltrechos, ruidos malditos, gentes aisladas, desastres, amigos peleados, sangre entre hermanos, lamentos, ideas truncas, matrimonios desvinculados y amoríos y amoríos de consortes unidos en la verdad, sangre y martirio. Salomón dará sus partes de nuevo al mundo de forma antagónica. Rabias de personas al clero. Perdido. Nada habrá que le salve. Muerte de incendiados. Maranata Dios vuelve a su hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos juntos. Orad que la voz de Cristo os iluminará. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre, enseñará. Y la humanidad se levantará para ver a Jesús. La rugiente llama avanza. Va hacia el final de finales. Marcha segura con la altivez de culebra sobre las malezas congeladas. La nada hace semundos en la nada. El hombre ime el hombre llora. Se desgaja. Fenómenos inexplicables acaecerán en la atmósfera y la tierra en el final de finales. La ciencia se encontrará corta y pequeña. Ante ellos callará. El hombre más dúctil comprenderá que es llegado el grande instante de la advertencia, pero aguardará en confianza. Voces de orantes gritarán. Es ya el cataclismo. Llega ya el fuego de los cien fuegos. Ora. Fuego en el fuego rojo. Rojo en el rojo rojo. Fuego en el instante fuego. Fuego rojo, rojo fuego. Llegará un día en que en la tierra se encuentre un punto de reacción y paz perene. Tolerancia. Dirá el niño nuevo, al mundo. Entendimiento y amor agredará. Y el mundo caduco escuchante. Obediencia. Ángel en la Argentina. La Argentina conocerá un ángel de paz. El niño nuevo dirá. Padres míos yo soy en ustedes y ustedes en mí. Para llevar renovación al mundo caduco. Y el mundo en la hora doce será. Argentina en amor, será amor para el que lloró, será abrazo para el que cayó en el rodar del cielo. Argentina. Samaritana del mundo. Paz es amor. Amor es paz. 2002, llega ya el reino. Clarinadas estrepitosas correrán el ámbito sideral. El ángel del perene bien bajará del cénit sobre la tierra de la nueva florescencia y ordenará. Desciendan los mares, cesen los vientos. Terminen los fuegos, acabe la muerte. Y con el brillar del del. Sol en soles el mar descenderá. El viento cesará. El fuego apagará, y la muerte callará. Brotarán entonces los campos. El pájaro regresará a la rama. El hombre feliz tornará al canto. Y la muerte, en la muerte será. En su santo deber. Es el reino en vosotros, agredará el ángel, y en la breña de tierra santa un labio puro exclamará. Amor. Seres de otro planeta sobre la tierra. La mano de los tres dedos visionarios portará al mundo su nuevo punto puerto. Sobre la atmósfera corregida y alejada. El cambio de clima será completo. No habrá ni frío ni calores. Primavera sin fin. El ángel vengador matará a la bestia atándola por mil años. Humanidad ciega, que corres detrás del cascabel vacío. Ya el pavor del grande pavor es sobre la inerte tierra. Los que no vieron sucumbirán. Los que vieron llorarán. Fin de finales. Victoría total del hombre sobre el mal en el 2002. El último Papa Pedro, cierre del papado reinará sin mente sobre el nuevo ministro de Dios. Cristo mundus se dirá y será Cristo en el mundo. Él vendrá en él desde el cataclismo final. El mar será aquietado y en el nuevo mapa geográfico se verá al Sahara azul como el Pacífico en Vergel. La luna habrá opacado ante el sol ya iluminando a la nueva luna la Amnis. Argento será sacudida en terremotos, pestes, fuego, inundaciones y packs. Fin. La humanidad en desdoblamiento será. En el 2002 cuatro ángeles azules, con aspectos de aceros vivientes, bajarán a la tierra. Anunciando el júbilo en el amor verdad. Traerán el nuevo de sí. El nuevo construir, el nuevo conocimiento y el nuevo querer. Será el comenzar de la nueva era. Y la nueva era será. Paz y amor. El 2000 será en el 2002. Hombre ciego. La hora de la hora ya fue dada y su retumbe en sorde será en el día del día a día. Llega presto la marejada lunar. Llega el desborde del aluvión de aluviones. Llega el fuego fuego, de los fuegos en el fin. Las naves astrales se acercan y bajan. El pastor de pastores hablará desde lo alto diciendo. Van a vosotros ángeles de consuelo, portando el consuelo de consuelos. La palabra de la grande palabra. El sentido del gran sentido. El amor en el amor de amores. Oh, de nuevo el sol ya regresa, exclamará con temores la lombriz de la tierra tierra. Ya es el sol en el brillar del brillo. Ya es el sol en Dios. Dios. Dios es el Cristo en retorno. Es la paz, llega el 2002. Con el andar del 2000 la nueva tierra sabrá del prolongado existir del hombre nuevo. Este hablará sin gutural expresión, verá sin vista, pensará sin mente, sustentará sin boca. Será de superior aspecto y hermosa faz. Conocerá el traslado sin cuerpo y será dueño del único mirar. Tercer ojo. Cuarta dimensión. La era nueva observa que a lontananza se forma una civilización que fue en un ayer de milenios y que ella se apresta a llegar al mundo tierra. Luego del 2000. Ella se da en amor, basada en talentosos hombres y madres mujeres. La creación del ser, fue ayer, hoy llega el nuevo ser. En la cinco hora de la hora lunar, llegará la espacial nave de Ares y dirá. Pasada la tribulación nuevamente llegará el sol, el pájaro celeste de pecho blanco y se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por Dios. Llegará el constructor. Al mundo llega después del caos. El agua de la purificación. El agua que limpiará y otorgará la verdad de la luz. El agua que entregará la exactitud de la fe. El agua que regalará la certeza de la esperanza. El agua que realizará el amor en caridad. El agua que llega, con Jesús. El agua que llega, con la cruz. Bebed la mundo. Roma será toda in caos finale. Frío. Frío de fríos. Repiten en temblor las antípodas blanqueadas. La niebla es niebla de ausencias en la broma de noches. Noches de espacios. Caos. Fas de fases. El urco llegará con su crisol de razas y dirá. La abierta pampa salvada será cuna del 2002. Llega el hombre del júbilo en el día de la voz. Naves interplanetarias vienen a la tierra en Pax. Cristo en el amor de paz. Rey triunfante será en el 2002. Entonces todo habrá regresado al mundo en reconocido bien. La mujer será mujer. El hombre, hombre. El planeta tierra será en verdores y la fatigada humanidad del pasado siglo regresará y observará feliz, porque la confirmación de Israel en Canaán habrá sido. El sol será en el sol. Últimas noticias anuncian el arribo de los invisibles en masa. Sino maldito será el que cubra al mundo después del grande caos. El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo mundo. El 6.6 dará esta palabra mas no será escuchada. El hombre superior llegará, no después del cambio del cambio, llegará en el cambio el que dirá. Jesús. El hombre del 2002 será cerebral, fortificará ciudades metalizadas. El oro no existirá, la lucha por la existencia no existirá. Será el hombre perfectamente organizado, habrán desaparecido los mandones puesto que la ambición, lujos, etc. no habrá ya. El amor al prójimo será verdad y el mundo vivirá en abrazos. Por mil años el mal será desterrado del mundo y en estos mil años la paz será en amor y los hombres conocerán y visitarán a sus hermanos planetarios. El cerebro del año 2002 será el que hoy impera en Venus. Bajarán naves interplanetarias en conglomerado y ofrecerán equilibrios. El hombre superior tendrá dos personalidades, enérgica la una, en bonanza la otra. Ambas en Cristo. C. En la fe será en el 2002. La voz de Cristo se allega ya. Los hijos del norte antiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes cataclismos que separará la América del sur de la central y norte. Después la luz será del sur. El día final llega. María Madre llevará a su pecho a los justos. El demonio caerá con los suyos al precipicio eterno. Mil años de paz vendrán al fin. El sublime ser será en el año 2002. El mundo cambiado, ostentará nuevas tierras, nuevos vérgeles, un solo idioma, un solo gobierno universal y un solo Dios, Cristo. Las tierras vírgenes que fueran hasta el cataclismo cosmópolis gigantes serán cultivadas con las nuevas cementeras aparecidas junto a los mares. El carcos y las mangarinas serán los alimentos indicados para ser colocados en píldoras de fortificación. Los animales de carneo, ya no serán, se vivirá del mar. Pan y peces se dirá más se comerá en comprimidos puesto que la gula habrá desaparecido. Otitis será después del grande trueno. Elevación de la tierra 2002 Gloria a Cristo La gravidez ya no será Amantes retornan 2002 El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en que más son. Será en la Argentina en unión. Fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo La fe en el más allá Salvará Ante el caos, el amor se verá en las puertas que supieron padecer. Una nueva alquimia aparecerá. Ella será el amor al prójimo. Se hablará de ello pero no cuajará hasta el 2002. Religiones se llamarán a la tarea mas no cuajarán. Políticos se llamarán a la tarea mas no cuajarán. Una sola palabra cuajará en ello y será Cristo. El muro del perdón al final. Al final de los tiempos cae. Inundación final La voz de la ola llegará a las playas y ahogará la explosión levantará el nuevo diluvio. Otoño será primavera. Otoño será primavera después del caos. La familia regresa a 2002. Sorpresa de grande ruido a llegar. Verano será invierno. Después del caos. Estío frío. Comprensión de las sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos. Será norte y salvación. Será paz y unificación de iglesias. Sobre el calvario del mundo Cristo volverá a reinar y será una era de paz. Año 2002. Jesús llega y reina. Los seres serán telepáticos con el correr del tiempo. Existen ya, y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y no asombrará. Cristo llegó dirán los que lloraron dirán los que lloraron en el día de la voz, y la voz dirá, alzaos porque ya es el beso. Caronte fatigará sus viajes al unísono, tantos llegarán. Millones. Llegará un papa bueno y hablará con la palabra del humilde Cristo. Él será luego imitado y la iglesia se dividirá en viejos y jóvenes. El papa bueno triunfa en el año 2002, recién será escuchado y será Cristo. Viajará el hombre ametrallado hacia el sinfín de un destino. La voz del justo dirá, Argentina. Entonces el ser. Allí detenido curará junto al nativo y cantará. Los hombres serán irreconocidos luego del gran ruido. Polo será Ecuador después del caos. Jesús hijo de Dios regresará al mundo antes que el Maranata. El hombre humilde en la Argentina joven, se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Pax. El mundo convulsionado verá en su oscuridad de pronto a la Argentina. La Argentina les dará cuna y albergue, hogar, trabajo, honra y paz. La estratosfera será conmovida por la bomba magma. México, Cuba, Venezuela. Caos. Latinoamérica, hogar mundial. Sion. El judío reinará. El hombre nuevo, el del único mirar, mostrará con textura sin males. El microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. El hombre nuevo será de cobrisatez, resultante del fundido de razas. Será dueño de fuerza física de tres hombres de ayer. Enseñará. Veemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en el libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar desconocerá el apetito carne, porque él será en el nuevo amor. El nuevo amor será paz. Abstracción y distracción. Catalepsia ocasionada por astrales. Seres astrales llegarán de color verde y azul. El hombre redimido, y de propia luz superior, en el final de los tiempos, verá al ser del invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa protegiendo su destino, al ángel que con él habló telepáticamente revelándole los misterios al llegar. Será así, el comenzar del amor. Llega el tercer milenio, con él, el renacer de la verdad, que fue. El caos trepa humaredas, sobre el ámbito en cenizas. Fenecen las aves. Desfallecen las costas. La nada es en la nada. El hombre muere. El reeducado, hombre estudioso e inquieto, junto al niño nuevo, ya crecido y en razón ambos responsables dentro de la varaunda de los rezagados, enseñarán y hablarán del siglo venidero, de las nuevas ciencias, de la cibernética y su alma, de los nuevos sentidos revelados, de la existencia de ver, de fenómenos de atmósfera, de la nueva civilización superior, de ciudades a levantar. Ya subterráneas y ya flotantes en los mares. Flotantes en los aires, viajeras y transformables. Pregonarán la flanca amistad que deberá brindarse al ser interplanetario. A ese hermano alto, que nos guiará. Nos enseñará, construirá y nos entregará la palabra de Dios. Con ellos llegará la paz. Nuevas naves voladoras crearán los hombres y hasta volarán sin naves, solamente con espaldades. Y serán en triunfo. Agua de las aguas. Agua, agua de vientos vientos. Agua de los mares. Agua de los ríos. Agua que llegas di al hombre, que si llegas en la hora de la explosión. Es para apagarla, mas no lo harás hasta la redención en la hora. Hora de la hora. En su hora luz. Viajero apagarás tu sed. El granizo de la ira. Destrozó el sembrado de la civilización. El hombre culpable camina muerto. Mas no muerto, porque es ya el castigo de siglos. Girarán la tierra restos de satélites inutilizados, sateloides laboratorios extraterráqueos y cuerpos humanos, víctimas de ensayos secretos. Junto a desperdicios de los laboratorios, que les limpiará luego de la prueba. Las agujas de la tierra, peligran. Venezuela verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado, después de las lluvias. Pampa Argentina, cuna del mañana. Solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro. Sabrá, verá, comprenderá el cosmos. Los mares serán invadidos por los seres de otros mundos, que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la tierra para Ganímedes y su gemelo Europa. Algas. Allá se precisa como alimentación. Carecen de grandes mares. Llegarán. La telepatía une al universo, el hombre será telepata. El apocalipsis de los fuegos nuevos, de la bomba, de la explosión hongo, de los gérmenes, de los gases, de los ácidos, terminarán en el comienzo, en el reino. El apocalipsis de los fuegos nuevos, de los ácidos, terminarán en el comienzo.